Música Familia antes de empezar con el video les queremos compartir el canal de nuestro amigo Moisés Hernández El canal de Moisés es háganlo ustedes en casa Moisés hace videos donde nos explica como hacen las remodelaciones de casas estilo americanas De una forma creativa y sobre todo fácil para que si tu amigo desea remodelar tu hogar Puede seguir sus consejos Les dejamos el link de su canal abajo en la cajita de descripción Como en el comentario fijado para que vayan a suscribirse y apoyarlo Amigos de Chapin Soccer espero se encuentren muy bien El día de hoy el Deportivo Malagateco nos ha dado una muy buena noticia Ha inaugurado su primer casa club Los 10 jugadores que estarán instalados en la casa club Son propiamente frutos de las visorías que realizó el DT argentino Sergio Buciclio En el sector de Retauleu, en el sector de Izabal y propiamente de Malagatán Felicidades a Malagateco porque desde ya hace varios torneos atrás Han demostrado la importancia que tienen los juveniles Y de igual forma trabajar en las fuerzas básicas Que en mi opinión es la base de tu equipo Porque si desde ahorita se empieza a trabajar con unos jóvenes con ganas de crecer No solo en lo futbolístico sino que de igual forma en lo profesional Se empieza un proceso el cual se puede respetar Y que más adelante a mediano o corto o largo plazo va a tener frutos dicho trabajo Y como muestra de esto Malagateco ya salió campeón El 55% de aquel equipo eran juveniles Esto recalca la importancia de las fuerzas básicas Que si se trabaja desde ahorita los resultados tendrán definitivamente sus frutos Nuevamente felicitamos a Malagateco Y esperamos que tengan un buen torneo no solamente en la categoría mayor Para Chapin Zúquer, José Florian, un servidor Muchas gracias